muy buenas a todos estamos un día más haciendo un directo sobre nuestra partidita del far cry 4 ya hice un primer directo de la primera hora del juego y bueno pues deciros que he jugado un poquito más con el amigo bahía y he ido desbloqueando más cosillas así que pues vamos a darle un poquito a la historia para avanzar y si acaso pues un poquito de modo libre para que veáis como se caza o como montamos en el aeropuente está cargando no hace mucho probé el primal y la verdad es que me encantó para mí es un juegazo lástima que no tenga online ni cooperativo ni nada simplemente modo historia visiones primarias y secundarias y ya está pero es que me ha sorprendido gratamente ya que bueno pues ponemos de nuestro arco bien arsenal de armas entre las cuales tenemos ajá nuestro arco por lo tanto podemos dedicarnos a cazar a un bicho que otro a conseguir pieles por aquí les mejoramos las bolsas por aquí les mejoramos las bolsas entonces pues como que el prima se echa menos de menos nunca mejor dicho y aquí el que tenemos no vas a ganar no 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 vale tenemos algunos malos que lo que vamos a hacer ya está ahí no vamos es es encerrado la causa de el es que de aquí madre no despacito, despacito, despacito porque como si hubiera sido un árbol nos matamos me siento mucho con estos que han muerto por la causa aquí recupero la flecha y a este es al que he matado desde ahí arriba señores señores esto es una de las cosas que también más me gustan que vamos a tratar nuestro traje de valor y si podéis propicio recorrer grandes de distancia de distancia de distancia o sea o sea vamos a ver y no queremos hacer. Bueno, yo cuando empecé, en el primer directo que hice, desbloqueé solo este cachito tan pequeño. Pero ahora tenemos aquí bastantes. Entonces quiero ver qué es esto. Ubicación desconocida. Es un pueblito que tenemos, un poblado. Y vamos a aprovechar el viaje rápido para movernos por el mapa. Y antes de ir a esa ubicación desconocida, vamos a hacer una misión de caza. A ver si no nos estamos bien lejos. Consigo la piel del perro salvaje raro. Tenzin para crear... Señor Chifón, encontré su último diseño, el que necesita un perro salvaje raro. Tiene buena pinta. Eso es lo que me encanta de ti, AJ. No finges tener buen gusto en la ropa. No como me. Bueno, ya lo has conocido. Tan voluble, siempre cambiando de idea. Un día el traje es perfecto. Al día siguiente no serviría ni para un perro. Un día tienes una suite en palacio y al siguiente, al siguiente, esos perros te están persiguiendo por las montañas. Supongo que así es la moda. Tienes razón. La guarida tendría que estar cerca. Sé feroz, AJ. Por aquí parece ser que hay malos. ¡Alto! ¡Para aquí! ¡Más vale que corran! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde está? No puede uno ir tranquilamente ¿Dale un paseito sin que le quieran matar? Este lo maté con una flecha, no se recuerdo si repartiendo la flecha ¿La flecha o qué? Supongo que sí Bueno, pues ya que no hay más a quién matar Oh, mirad lo que tengo aquí Venga, amigo elefante, no te preocupes Venga, nos vamos a ir, tranquilamente Espérame aquí, eh Espérame aquí Espérame, espérame, no te vayas, no te vayas, chico Chico, no te vayas que me vas a venir muy bien para cacería del pelo No es Que Smith Espérame aquí ¡Todo bien! el patito que estoy en el patito para que el perrito ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, vaya, parece ser aquí, esta ciudadela que tenemos, está llena de, de malos, me sentí malas. ¡Esto es terrible! ¡Cubríos, un águila! ¡Necesito ayuda, por favor! En la guila este es un... En la guila cuando atacan son un poquito, acaban fuertes, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Un águila! ¡Un águila! ¡Ayuda! 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 ¡Por favor! Ahí con nuestro coche, todo escapado... Pues, una, la va siendo reparada. Ni MacGyver hace esto. No era un cargador. No era un cargador. Esa es una..." ¡Esto es horrible". No era en la... ¡No, no! No, no. No era una... No era una gran fraga. No era muy divertida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Esa quiere entrar en corte? ¿Qué pasa? ¡Ahí está! ¡Destruid este vehículo! ¡Suscríbete! ¡Moveos! ¡Moveos! Es absurdo, alejate de mí. Vamos, déjame en paz. 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 ¿Qué pasa, Kool? Cuidado conmigo, más bien. No, esto no, esto no. Esto no es una leche. Ah, aquí está, aquí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estoy por el segundo bocao Coño, ¿que subes a la piedra? Sube, corre, no me coges Estás cabreadísima Un pollo con patas Ay, 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 ay Ay, me ha enganchado No te muevas tanto Toma 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 ¿Aquí muerdes ahora? ¿Aquí muerdes ahora? Sí, estoy idéntico Hasta las caras de los personajes Pues sí Es como la buena Ya te digo Cuando hablas con alguna tía o con alguien Es igual O sea, la cara de las personas que son casi iguales Si no Tengo yo un directo del Prima Mierda 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 Esto sí que es un pollo ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero con esto no te acuerdo o qué? ¿Pero con esto no te acuerdo? ¿Pero con esto no te acuerdo? Coop A ver Me llama más Eso, ¿no? Un cooperativo que un Versus Pues es que el Online Versus lo hay en casi todos juegos Y el pegarnos Habrá que verlo ¡Uy! ¡Aquí! ¡A continuación un anuncio del Ministerio de Protección Interior! ¡Uy va! ¡Que la matan! Hombre, claro. Veis que, por ejemplo, el Primal, que está a... Bueno, en algunos sitios a 60 pavos... Es como que... Demasiado... Demasiado caro para lo que es. Yo hasta que no lo vea por 20... En físico, claro. Ni me... Ni me molesto en pensar comprarlo. Y digo en físico por eso, por el tema de... Con el balance... Que seguramente me acaba descansando. Poder cambiarlo por otro, venderlo. ¡No! 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 Seguiría... ¿Dónde está? Sí, ¿está aquí? Ah... ¡No te debo teñiré por aquí! ¡No te debo teñiré por acá! ¡Éndale esta madre! esto es lo que es guapo hola, ¿qué hace? ¿me llevas o qué hace? pues vámonos bueno, pues aquí hablamos de mi amigo Pachydermo me despido de momento ahora le voy y ya seguimos en otro momento con los directos y con la historia de Pachydermo espero que os haya gustado y si nos ha gustado bueno, pues en los comentarios ponen lo que gustaría que hiciese así que nada, nos vemos en otro momento hasta luego chavales y ya más nos vemos en el próximo dicho Gracias.